Nacimos, crecimos, aprendimos, confundidos, damos vueltas sin saber cuál será nuestro destino Decaídos, aguerridos, tristes, descoloridos, las preguntas se formulan, las respuestas se han perdido En caminos equivocados, sin sentido, hemos sido engañados al nacer, poco después, corrompidos Estamos siendo engañados, solo mira hacia un lado y verás la realidad con el dedo señalando Mientras calles serás bueno, mientras trajes sigue el reto, si hablas más de la cuenta se me harán en tu careto Tu familia asustada buscará un buen camino, un futuro para ti, buscando siempre el respeto El colegio, tu primer engaño, te dirán lo que está bien y aprenderás a ser parte del rebaño Engañados hoy, engañados ayer, engañado como el ganado, como tú y como él Engañados hoy, engañados ayer, engañados como el ganado, como tú y como él Engañados hoy, engañados ayer, engañados como el ganado, como tú y como él Engañados, 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 engañadas Engañados me sentí desde el día en que nací, cuando pronto percibí que la sociedad es un redil Normas, imposiciones, reglas y religiones, moldeando las conciencias, censurando emociones Engañados mientras jugaba y mi rol de niño desarrollaba, manipularon mis sentimientos prohibiendo que llorara Engañados por la hipocresía de una religión podrida que nos habla de humildad, se enriquece día a día Engañados por profesores, incultos represores que me impusieron las mentiras en todas sus lecciones Engañados en mi barrio de suburbio proletario, mientras unos se callaban, los dos eran secuestrados por el Estado Argentino, asesino, en mi memoria vive en cada uno de sus desaparecidos Engañados soy, engañados ayer, engañados como el ganado como tú y como él Engañados soy, engañados ayer, engañados como el ganado como tú y como él Engañados, engañadas, engañadas, engañadas Engañado me sentí, el día trágico en el que me confesé, ante un cura que quería saber mis pecados Engañado me encontré, aquel día en la escuela, cuando el maestro de nosotros, el hijo de puta se reía Engañados por las tardes, engañados por las noches, porque sin necesidad derrocháis comprando un coche Engañado por vivir, nadie me pidió opinión, cuando un día yo nací, ya estaba cortado el cordón Engañados trabajando, ocho horas en el campo, para cobrar una ruina y ni siquiera es dinero blanco Engañados encontráis, cuando compráis un objeto innecesario, que solo vale para vacilar entre catetos Engañado estuve ayer, engañado estuve hoy, por los siglos de los siglos, yo me siento engañado Engañados hoy, engañados ayer, engañados como el ganado, como tú y como él Engañados, engañadas, 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 engañados Engañados, libertad al ver que la libertad es solo un engaño más, una palabra y nada más, que si osas enfrentar a la mentira oficial, serás difamado, tus castigos te llegarán, engañado en el trabajo si te toca estar debajo, y ante cualquier reclamo ellos te mandan al carajo, engañado en el amor, engañado por la pareja cuando ésta se convierte en tres paredes y una reja, una queja me acompleja, esta realidad compleja, esta miseria social, ella es mucho más que vieja, tantos años de engaño, mentiras y desengaños, que por ofrecer me fortalecen, me hacen mucho daño, continúo mi camino, aunque sé que está prohibido no ser parte del rebaño, y mantenerme subversivo. Engañados hoy, engañados ayer, engañados como el ganado, como tú y como él, engañados hoy, engañados ayer, engañados como el ganado, como tú y como él, engañadas, 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 eng